Hola Aries, gracias por visitar mi canal E.I.N. Espíritu A Love. Vamos a hacer una lectura para ver cómo viene el mes de enero, el enero del 2021, cómo te va a entrar el año. Aries, estas son lecturas generales, no son personales. Tome lo que sea para usted y deje ir al resto y también tome los consejos de los ángeles y declare lo suyo si son de su conveniencia. Aries, esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus, el sino de Aries. El sol es tu alma, la luna tus emociones, el ascendente tu persona física o lo que te afecta físicamente y el Venus el amor. Vamos al final de la lectura, si tienes alguna pregunta, piénsala y al final de la lectura la vamos a contestar con las cartas de los ángeles como siempre. También vamos a ver los números de la suerte y vamos a ver la numerología, a ver en qué vas a estar enfocado en el mes. Vamos a mirar qué energía te acompaña Aries y cuál es el pronóstico. Aries te acompaña una energía de nuevos comienzos, alguno de ustedes contrato para avance, finanzas, pago de deudas o un gran empujón en cuanto a las finanzas viene para ti. Algún tipo de proyecto que tienes en mente se va a empezar a dar. Esta energía es de Capricornio, Tauros y Virgo y es una energía de comienzos y también de resoluciones. Es una energía donde la mano divina te ayuda financieramente, te responde una plegaria. Muy buen comenzar del año, muy bella energía para comenzar, hermosa energía de nivel. Vamos a ver, algunos de ustedes han estado exactamente con problemas financieros pensando mucho en resoluciones y sienten como un atascamiento en esa área. Lo bueno es que van a entrar el año con soluciones y que la abundancia va a empezar a florecer. Va a salir como esa etapa de estancamiento y de indecisión que tenían en este año. Va a haber movimiento y también va a haber como una respuesta a tus plegarias. Vas a empezar a ver cómo las cosas empiezan a pasar mejor para ti, empiezan a desenvolverse mucho mejor para ti. Veo que van a buscarte una persona que tú pensabas que no te iba a buscar o te dijo que iban a tomar una pausa o esta persona simplemente está ausente, esta persona se alejó de ti o dejó de comunicarse contigo. Va a haber una comunicación y es en cuanto al amor. Esto te mantenía un poco aislado y triste y ahora las cosas van a comenzar bastante, mucho mejor para ti. El año 2021 va a ser un año donde tú vas a ver las cosas más claras y también va a haber más comunicación en cuanto a lo del amor. ¿Qué te aconseja el universo? Es que trata de mantener como calma, paciencia y cambia tu enfoque de negativo a positivo. Trata de cambiar tu enfoque, tu manera de pensar y manera de ver las cosas. Hay muchas cosas que han pasado para ayudarte a reflexionar y también para ayudarte a crecer, Aries. Aquí veo que va a haber una unión en el mes de enero para unas almas gemelas y va a venir mucha paz en una relación que ha sido bastante tormentosa. Tú vas a tener un gran nuevo comienzo. Algunos de ustedes va a ser un compromiso o una que estaban esperando o mudarse junto con su persona especial. Veo mucho movimiento de cosas firmes, materiales que van a poder palpar y van a poder tocar. También vas a tener placer, vas a poder disfrutar tu vida y tu pasión. Y los ángeles van a estar muy cerca de ti, Aries, cuidándote, ayudándote y redirigiendo tu vida. Vas a tener más guía y vas a tener y sentir la presencia divina mucho más en ti. Algunos de ustedes tienen que tratar de cambiar el no ver las cosas como son y como aprendan de los obstáculos que han tenido. No piensen negativo y también el orgullo. El orgullo no es algo bueno y es algo que evita tu progreso. Así es que traten de simplemente perdonar a personas que los han atropellado, desearles lo mejor y disfrutar de la felicidad que viene hacia ustedes. Aquí veo también, Aries, que tienes que ser más flexibles. Estás pasando por momentos de transición donde no sabes exactamente en qué pie estás parado en una relación. Y veo como que estás uno adentro y uno afuera. No sabes si me voy, me quedo, qué hago. Y lo que aconsejan es que tengas flexibilidad en ese asunto. Va a haber mucha sensualidad y momentos íntimos con tu persona especial en el mes de enero. Y también va a haber como mucha apreciación de tu belleza física. Veo que el amor va a tocar. Cupido viene a ti. Las cosas van a empezar a mejorar bastante. También va a haber una situación donde va a haber una decisión entre dos figuras femeninas. Y va a ser como determinado hacia tu favor. Veo que va a haber un proyecto que vas a hacer económicamente en el mes de enero. Como un proyecto que va a empezar a dar curso. Que estaba bastante estancado. También tú tienes que ser realista. Tienes que también amarte como eres. Y no tratar de cambiar absolutamente nada de ti para complacer a otros. Aries, ese es uno de los primordiales consejos que dan Los Ángeles. También cura codependencia. La codependencia no es porque necesitas a otra persona económicamente. También es como emocionalmente tú sientes como si no pudieras dejar ir una situación. Y lo que te aconsejan es para que la tengas floja. Tienes que amarte más. Tienes que ponerte un poquito más en un nivel balanceado energéticamente. Aquí veo que hay muchas cosas que van a ser más grandes que tus sueños. Tú te has soñado muchas situaciones en familia. Muchos éxitos. Pero no te imaginas lo bueno que van a ser. Y lo grandioso que serán. Van a ser más grandes que lo que tú has soñado. También hay muchas cosas que tienes que dejarle a la luz a Los Ángeles. Entonces, el arcángel que te acompaña, perdón, Aries, es el arcángel Medatron. Y lo que te aconseja es que dejes que las cosas fluyan para que las cosas lleguen a ti. Tienes una, vas a tener mucha inspiración también en el mes de enero. Inspiración artística, inspiración en música. Y también vas a sentir una paz que no sentías desde hace mucho tiempo. Me dicen que ustedes han tenido problemas y controversias desde el mes de marzo del 2020. Y ahora lo que tienen que tener es fe que las cosas van a empezar a evolucionar. Aries, veo, me dice el arcángel San Miguel que hay una persona que está pidiendo por tener un embarazo que se va a realizar. Pero me dicen que va a ser como a finales del mes de enero. Van a quedar embarazados. Han estado pidiendo todo el año y el año anterior por esto. Y va a haber una manifestación acerca de. Hay mucha tristeza y aburrimiento que tú vas a poder sobrepasar en el mes de enero. Las cosas van a nivelarse y van a balancearse. Vas a empezar a poder tocar tus sueños, me dicen. A poder tocar tus sueños. Aries, otra energía que te acompaña es una energía de espera que va a ser terminada o interrumpida. Esta energía representa el signo de Pisces, pero también representa paciencia. La paciencia, tú vas a aprender lo que es. Vas a cultivarla y también vas a recibir como una luz al final del túnel. Vas a ver las cosas más claras en el área del amor. Algunos de ustedes recibirán la impactante noticia de que una relación ha terminado con su persona especial. Y va a haber una unión que ustedes pensaban que estaba muy lejos. Como que ya no iba a llegar. Ustedes pensaban, esto es imposible. Ya no va a pasar. Esta persona no va a venir. Sí va a haber un cambio impactante. Aries, en el área del amor, donde te vas a sentir, voy a tener lo que merezco, lo que he esperado por años y lo que quiero. Algunos de ustedes seis años para ser exactos. Aquí veo un contrato que viene a ustedes ilegal y también un regalo. Veo también que van a dejar ir una situación que les causaba mucha pena, mucha tristeza. Y ahora vienen tiempos de regocijo para ti. Aries, vamos a ver qué otra energía te acompaña. ¿Qué piensa el signo de Aries? Aries, tú sientes un poco de defensivismo en el mes de enero por una ilusión y por muchas emociones que tienes dentro. Y también por un rechazo que hubo en este mes de diciembre o un paro de una situación amorosa. Veo que las cosas, hay como un bloqueo en comunicación que va a cambiar. Van a venir posibilidades y cambios. Lo único es que tú estás confundido y no lo estás viendo al principio del mes. No lo estás viendo. Las cosas van a cambiar y evolucionar positivamente. Aquí veo signo de Sagitario, Aries y Leo. También veo signo de cáncer, Scorpio y Pisces. ¿Por qué Aries piensa esto? Tú sientes que la fortuna se te ha cambiado. También tú quieres muchas cosas que no te han llegado en el área emocional y se sientes emocionalmente insatisfecho. También sientes que las cosas no se han concretizado como alguien te prometió. Aquí veo energía de Capricornio, Tauro, Cibirgo y Sagitario. Vamos a ver qué miedos tiene Aries. Aries, tú tienes miedo de no alcanzar tu familia y que lo que te hayan ofrecido sea muy mínimo. Que la comunicación que tú esperas no llegue. Eso te da miedo. Aquí energía de Acuario, Libra, Géminis, Cáncer, Scorpio y Pisces. ¿Qué va a pasar? Vas a salir como de un corazón roto acerca de una situación familiar. También vas a sentirte como entre la espada y la pared por una decisión amorosa que tiene que tomarse. Este puede ser tú, Aries o tu persona especial va a tomar una decisión en el asunto y te va a sorprender. Aquí veo que también va a haber un caso judicial del cual tú vas a saber y vas a enfocarte mucho en productividad financiera, lo cual vas a tener éxito. Aries, aquí veo mucho enfoque en balance, mucho enfoque en prosperidad. ¿Cuál va a ser el tema del mes para ti, Aries? El tema del mes será recuperarte de una tristeza que te ha dejado un sabor amargo en la boca en el mes de diciembre y va a haber una recuperación en el mes de enero. Ese va a ser el tema de cómo te vas a recuperar y te vas a recuperar porque va a haber una unión amorosa. Una decisión va a ser tomada. Aquí veo signos de Géminis y Acuarios. Vamos a ver qué va a ser el propósito tuyo. ¿Cuál es tu propósito en el mes de enero? El propósito es tener un nuevo comienzo y tener una propuesta firme en cuanto al amor. También el amor propio va a crecerte más toda tu estima y vas a sentirte como más energía. ¿Qué obstáculo vas a vencer tú en el mes de enero? El obstáculo de sentirte rechazado, de sentirte dejado a un lado. Y el obstáculo de pensar que todo es un engaño y una mentira. Eso lo vas a vencer y también como de bloqueo comunicativo. Esos obstáculos van a derribarse en el mes de enero. ¿Qué vas a cumplir que tú vas a decir, wow, no pensaba que iba a lograr esto? Vas a cumplir movimiento y cambios en cuanto al amor. ¿Alguno de ustedes un viaje que tiene que hacer para ver su persona especial o viceversa? Y también que su persona exprese su amor al 100%. Esto va a ser un wow para ti porque no te lo esperabas, Aries. ¿Qué tienes que evitar tú en el mes de enero? Tienes que evitar sentirte con dudas en caminos cruzados y también la falta de paciencia y falta de balance personal. Evítalo a toda costa. Explotar, evita hacer rabietas y evita como el sobrepensar las cosas y sentirte como que estás atascado. Eso ponlo a un lado para que haya movimiento. ¿Dónde vas a encontrar apoyo, Aries? En el área del amor. El apoyo en una reconciliación o una segunda oportunidad que va a venir a ti que no te la esperabas. También vas a encontrar apoyo en ser autosuficiente, financieramente estable en algún tipo de negocio. Y en apoyo en sentirte mejor mientras esperas que esto suceda. Vamos a ver qué viene para ti. Viene triunfo, mucho triunfo y comunicación, viajes. Alguno de ustedes va a cambiar su vehículo. Aries, veo que hay muchas cosas que van a empezar a moverse, que van a empezar a cambiar para ti en el área amorosa. También veo que va a haber un triunfo que tú no te esperabas tener. Vamos a ver qué otra energía hay para ti, Aries. Vale la pena la espera. Ese es lo que te informan. Vale la pena la espera. Aries, en lo que vi, me dice el arcángel que lo que hay es como un estancamiento en cuanto a comunicación, un bloqueo o algún tipo de ghosting. Y también como una pausa que te duele mucho. Te sientes traicionado. Te sientes como realmente que no va a haber algo palpable entre tú y tu persona especial. Y veo que va a haber un cambio inesperado en el mes de enero. Un cambio que tú primeramente tienes que esperar pacientemente. La energía es muy importante de cómo te mueves para que las cosas fluyan. También veo que va a haber un éxito como que no te lo esperabas. Va a haber un éxito grande. Y me dicen que va a haber un éxito en cuanto a las finanzas. Algo que también había estado estancado en cuanto a un proyecto personal y profesional. Va a empezar a moverse a tu favor. Aries, vale la pena la espera. Este es el mensaje que hay para ti. El número que vi más para ti fue el número cuatro en la lectura. Y quiere decir organización. También quiere decir suerte. Quiere decir reunión. Y quiere decir como unión y paciencia. Como cuando tú te reúnes contigo mismo y detienes el tiempo. Para no. Es como evitar autocriticarte. También evita conflictos familiares. Eso me dicen. El número cuatro indica organización y cosas familiares. El arcángel quiere puntuar que hay una situación aquí en una persona del sino de Aries. Donde ha habido pleitos y conflictos con una figura materna. Y me dice que todo esto va a resolverse. Que va a haber una disolución del asunto. Pero tú tienes que poner de tu parte Aries. Tú tienes que tratar como de ver el punto de vista de los demás. Y esto es en cuanto a ese caso. Vamos a ver los números de la suerte que me indicaron. Fue el 17, el 25, el número 6 y el número 15. Vamos a dar la pregunta que decimos al principio. Que pensaste Aries. Si tienes tu pregunta en mente. Vamos a ver qué es la respuesta a tu pregunta. ¿Hay algo mejor? Esta es la respuesta. También escucha tu intuición. Te han estado hablando por medio de tu intuición. Y me dicen que la respuesta es un sí. La respuesta es un sí. Si te sientes estancado y sientes que las cosas no van a moverse. La respuesta es un sí. Un gran sí. Bueno Aries. Esto es todo lo que tengo para ti. Espero que tú tengas un inicio de año excelente. Que las cosas empiecen a moverse bastante bien. Recuerda mantener paciencia. Y también mantener pensamientos positivos. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que esta lectura les sirva de una manera u otra. Por favor dale me gusta. Comparte y suscríbete. Bye bye.